Una entrada, por favor, para... a salir del cine. En demasiadas ocasiones pensamos mucho y sentimos muy poco. Así que les haré una oferta que no podrán rechazar. Acompáñenme y sean bienvenidos, porque aquí comienza al salir del cine. Bueno, segundo programa de Indiana Jones, porque el primero, Señor X, no ha dado mucho tiempo... Era Paco Jones, ¿no? Paco Jones es una peña de aquí. Es una peña de Saundo. Nos ha destapado donde estamos, Rubén. Era secreto. Era todo secreto. Claro, anoche tengo un secreto. Ay, madre. Hacen este secreto. Sí, sí. Ligero por la noche. Bueno, el primer programa ya introdujimos, si decís así, ¿no? Entre peregrinos, me gusta más. El Señor X tirando al cine que le gusta. No, no, es que es una palabra que también se puede decir. Bueno, el personaje, cómo se creó, sus creadores, la primera película un poquito así por encima, sin entrar mucho en detalle, sí que comentamos algunas escenas, la música mítica... Vamos, nos pusimos ahí con Indiana Jones un poquito en general. Ahora ya vamos a entrar a las películas, ¿qué es lo que te gusta a ti? Vamos, la carne, vamos. ¿Te gusta a ti...? ¿La carne? Entrar ahí a machete, vamos. A la carne. No os entiendo, no entiendo lo que quieres decirme, perdóname. Vamos a hablar ya, bueno, un poquito, si queréis, por encima de la primera película, que nada. Básicamente, Los malos los nazis, la música la comentó Rubén, el final, pues que siempre pasa lo mismo, ¿no? Indiana Jones siempre es esta estructura, a ver si sé vocalizar porque estoy un poquito... Al final, él recupera el objeto que tenga que recuperar y siempre se lo quitan, ¿no? Claro, siempre se lo quitan. Se lo quitan varias veces. Lo espabilado que está para unas cosas y lo tonto que está para otras, ¿eh? Para las chicas sí que está espabilado, sí. Eso también. ¿Cómo tú, señor X? Claro, que no, hombre, que no. Manía, me estoy poniendo a mí un mal... Siempre se lo quitan, pero es esto, ¿no? Empieza el personaje en un punto, acaba siempre evolucionando y al final elige, tiene entre elegir entre el objeto y su amor o su compañero de viaje o lo que sea y siempre elige su compañero a diferencia de sus enemigos que siempre eligen el objeto y acaban pues siempre muertos, ¿no? Prácticamente. Son malos malotes. Me recuerda a Spiderman eso, típica, la escena del puente colgando a la chica y el autobús con los niños, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahí podía haber salido de malo este, el moreno, José Luis Moreno. José Luis Moreno, ¿dónde? ¿Cómo se llama? ¿José Luis Moreno? ¿Cómo se llama? ¿Cómo va a salir José Luis Moreno de malo de ahí? A ver, que salió un torrente de malote, el que está ahora detenido. ¿Uy? ¿Cómo se llama? ¿José Luis Moreno? ¿El ventriluco? Ese es José Luis Moreno. Ese, que digo que ahí en esa película voy a haber hecho de malo también, como no lo viste, la de torrente que hizo el de malo, que era malo malísimo. ¿Pero en cuál de Indiana Jones? ¿En la primera? ¿En todas? ¿De malo malote podía salir? Te imagínate. A ver, las estructuras muy parecidas en todas, ¿eh? Claro, claro, claro. Tampoco hay un misterio. Claro, como ahora está de moda el tío este, pues me ha venido a la cabeza. Vale. Te imagínate José Luis Moreno en el Templo Maldito. Hombre, a ver, actores españoles que han interpretado en papeles de Hollywood así importantes y han hecho de malos. Torrente. Javier Bardem. ¿Y este también? ¿El Santiago Seguro también ha salido en muchas? Santiago Seguro ha salido en Pacific Rim. Por eso, más de una ha salido, lo he visto yo. Sí, sí, sí. Yo las veo en versión española, pero en versión original tendría que ser gracioso, ¿eh? No lo sé, la verdad. La pronunciación. Antonio Banderas, no sé si hizo algo malo, no lo sé. Sí, también, ¿no? Tiene algo. El Zorro. Hombre, el Zorro también es un peliculón, ¿eh? El Zorro, el Zorro, el Zorro, pero él es bueno. Yo fui al cine a ver El Zorro en la última sesión, ahí en Kinépolis, a las 12 y pico. Ya la quitaban de cartelera. Hostia. Es un peliculón, el Zorro, ¿eh? También con buena música, ¿eh? ¿La mujer del Zorro cómo se llama? ¿La mujer Catherine Zeta John, no? Sí, sí. Sí, 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 así se llama, sí. ¿No? Sí, sí, hombre. ¿Y el hombre cómo se llama? Que sí, que ha tenido el Zorro. Y ahora va a ver qué contestaba. Ah, vale. Es que está un poquito... Yo qué sé. Está muy sensible hoy, no sé qué le pasa. Bueno, y nada. Vamos a ir a hablar de internet. Es que ya llevamos cuatro minutos. No puede ser, no puede ser. Bueno, va. Primera película, año 1981. Sí, ya está. Esa película... Ya la hemos pasado el otro día. Más o menos hablamos el otro día un poquito de la película y nos pone la banda sonora. Nada, eso. Los nazis, los malos. Indiana Jones, su primer amor, que era antiguo ya y se vuelve a reencontrar con ella, su compañera de viaje, vemos su fobia a las serpientes, nos escriben el personaje, todo. La escena del avión con las serpientes. Claro. La verdad es que tiene partes cómicas guays, ¿eh? Claro. La peli. Es que, quieras o no, es casi una parodia. Claro. Es un entretenimiento para todos los públicos. Hostia, que me cae. Pero no te pongas nervioso. No, no me pongo, me ha asustado. Me ha asustado. La serpiente, ¿no? A Indanayos con el sombrero. A Indanayos no se le cae el sombrero para ti, los cascos sí, ¿eh? Soy un profesional, no se lo ha dado ni cuenta. Que los tienes puestos muy raros, ¿eh? Bueno, me habéis puesto esto al revés, porque en el gorrito, me dijo yo el mono de feria aquí. En el próximo programa ya vienes con las gorras. A ver. Sí, 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 sí. Pero, en fin, todo sea por vosotros. Bueno, la... Bueno, comentarás un poco, ¿no? La primera película o ya va a ser la segunda. No, la primera la hablamos el otro día, ahora creo que ya la segunda, ¿no? Claro, la primera hablamos un poquito por encima, pero es la que defina el estilo, la primera película. O sea, define, pues, que Steven Spielberg otorgó a esta película un montón de ritmos, siempre están pasando cosas y cuando no pasan, pues es un poquito ese romance. También está así por nombrar el mono de Piratas del Caribe, ¿no? ¿Será el mismo? No sé si será el mismo, pero se parece un montón. Sí, sí, sí. ¿Qué la casca? ¿Eh? ¿El mono que la casca? Sí, 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 sí. Vaya. No sé si será el mismo que actúa en Piratas del Caribe. Hombre. No creo que será muy viejo ya, ¿no? No, porque... Muchos años de diferencia. Claro, claro. ¿Cuánto vive un mono? 20 años. Un mono vive 20 años. 15 y 20 días, creo. No lo sé. De 15 a 20 días. ¿Ah, sí? Vaya. Biólogo también. ¿Vosotros lo sabéis? Yo no. Entonces, ¿por qué no me hacéis caso a mí? Ah, bueno. Bueno. Nos tenemos que fiar de él, señor. Claro, decir todo lo que decís vosotros y vosotros de mí no. En definitiva, la película primera de Indiana Jones, En busca al arca perdida, define el estilo de la película, define a Spielberg, define la música de John Williams que va a ser mítica durante toda la saga. George Lucas en la segunda ya nos repetirá como guionista porque en la segunda película, que es El templo maldito, cambia completamente el tono de la película. O sea, en la primera película tenemos algo más paródico, refiriéndome a James Bond, se tiene de acción. Es bastante para todos los públicos, podríamos decir, porque en la segunda película ya cambió ese calificativo de la película. Y es una película, pues, para ver en familia y es de aventuras, bastante liviana, sin una trama muy compleja, en fin. Pero en El templo maldito, que es la segunda película... ¿Qué has dicho? ¿Bastante lesbiana? Liviana. Liviana, liviana. Hosti. Bueno, la cosa, que en El templo maldito, George Lucas y... Joder, me cago. Habla bien, por favor, ¿eh? Un poquito. Ahora te pones pitiditos tú, después. No, 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 te los pones los pitiditos. Es que tengo muchas cosas en la cabeza. No, 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 tranquilo. Primero, después meteremos pitido, meteremos pitido. Bien gordos, bien gordos. Eso es muy fuerte lo que has dicho. En la segunda película, Spielberg y George Lucas querían hacer algo más oscuro. Debido a que los dos lo habían dejado con sus parejas, estaban pasando por una etapa... ¿Los dos? Sí, sí. Joder, mucha casualidad, ¿eh? Spielberg con su novia y George Lucas con su mujer. No sé si habría algún lío entre los dos. Hombre, no sé yo cómo sería la playa de Hawái, ¿no? Donde se encontraron para hacer Indiana Jones, pero... Se comentó algo en aquella época. Tú lo sabes, ¿no? Sálvame, que lo suelo ver. Algo se comentó, pero también lo taparon. De la relación entre Lucas y Spielberg. Son gente de mucho dinero y no... Claro. Algo se comentó. Ahora, que sea verdad o mentira, en tu mano lo dejo. Nunca lo sabremos. Tiene mucho poder. ¿Y qué pasa? Que el primer guionista de la película, el que hizo El imperio contraataca, al ver que querían hacer tramas de esclavitud infantil, de... es lo que pasa en la segunda película, de gore cuando saquen los corazones, algo más secta, satánica, el primer guionista. ¿Tú recuerdas cómo empieza en la segunda peli? Sí, sí. ¿Cómo empieza? Con ese número musical en... Ah, sí, ¿verdad? Eso es increíble. Eso es un poco raro ya, ¿eh? Empezar así. Y a punto de morir Indiana Jones, con ese veneno que le tiran. Claro. Aunque para mí el mejor inicio es de la tercera, que luego hablaremos de ella, para mí. Pero bueno, y esta película, el biquinista se borró porque no quería hacer algo tan oscuro y contrataron a dos guionistas que fueron al rancho de George Lucas a darle forma a la película y George Lucas quería hacer también una película de rollo en un castillo encantado con un fantasma. Y bueno, un fantasma a Spielberg le dijo que no. Yo creo que siempre proponía cosas, pero... Claro, pero Spielberg no te pases. No. Entonces lo ambientaron en la India. ¿Y lo que pasa en esa película? Pues que hay una secta que esclaviza niños, Indiana Jones, después de esa escena principal, llega allí por casualidad realmente. Porque van en el avión, los pilotos se tiran, recuerdos infantiles tienes, ¿eh? No, no, me estoy acordando de una referencia a otra película. Ah, ¿el qué, el qué? No, de que siempre está ahí por casualidad, me recuerda a la jungla del cristal. Que también... Y eso lo he visto a la 1, ¿y tú? Buah, pues todas. Todas, es que es una pasada. Hombre. Hombre, por favor, Marcos. Película. Y eso lo he visto a la 1, que es la legendaria y ya está. Claro, pero la legendaria, pues pasa un poco como un Indiana Jones, ¿eh? Porque al final se repiten. Uf, pero es que la trilogía de Indiana Jones... A ver, aportan muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que la jungla del cristal también, ¿eh? Yo creo que es superior Indiana Jones, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí también. Pero bueno, me hace la referencia esa del personaje que está siempre... Yo discrepo. Por casualidad, siempre ahí... ¿Le gustan a Bruce Willis que a Harrison Ford? Sí, sí. Porque te queda poco pelo ya también. Eso es una leyenda que me han preguntado que si llevas gorra porque te pareces a Bruce Willis, y no en el físico de ese momento. ¿Entonces en qué? En la calva. Ah, vale, vale. Pensaba que era otra cosa. Sí, bastante. Él tiene un poquito más que yo, pero bien. O sea, ¿estás calvo? Sí. Mira que es una leyenda esa que nos la han preguntado. Nosotros tampoco lo sabemos, ¿eh? Porque... Pues si se ve por aquí el pelo por encima. Siempre te llamas con gorra. Pero puede ser rollo pelo fraile. Tienes un poquito por aquí. Pelo de abuelo de estos de que te quedas aquí... Yo tengo una mata de pelo para el rey león. El rey león me llaman a mí. El rey león malo. El pelo negro. Es caro. Es caro. Un niño y ver el banquete ese donde comían sesos de mono y serpientes y todo eso me acordaba a la perfección. Ahí lo quité yo. A mí me da asco. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo sí, yo lo vi. A mí me da asco. Me acuerdo del número musical del principio. El postre que le sacan la cabeza al mono. Bueno, sí. Los sesos de mono. ¿Tú no lo has probado nunca eso? Voy a probar yo eso. A mí me da asco verlo solo. Como tiene mucho mundo. ¿O ya conozco un restaurante ahí en la playa Canet? Ah, sí. Otra vez. Antes uno y ahora otro. Al final dirá... Sí, sí. Ya está. Ay, parecen indianajones. Que papila ponajosas y tonto para otras. El cerco ya está cerrado. Bueno, y esta película, lo que comentaba, hay una escena donde se saca un corazón literalmente. Me acuerdo que de pequeño me daba miedo. Porque Indiana Jones está poseído también en un momento. Toda esa ambientación con las velas, esa cueva, la lava, las cabezas. A mí personalmente me falla ese matiz de fantástico. Porque si fuera un poco más rollo... A ver, es que Misión Imposible o la gente 007 es realista. ¿Se podría decir que es realista? Bueno, no es realista. Bueno, es realista, pero no es ciencia ficción. Claro. Pero Indiana Jones ahí se pasa un poco. Cuando has dicho tú que te daba miedo... A mí me daba miedo, que vosotras esas no las veíais, las de Tarzán. ¿La de Greystock? No, no, había de Tarzán. ¿En blanco y negro? Donde vivía yo, venía un tío con un cine en la plaza, ponían una sábana. Y la gente se sentaba a ver y ponían las películas de Tarzán, pero había muchas. Tarzán no la he visto nunca. Yo he visto La leyenda de Greystock, que es una antigua. No, 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 es... La que tú dices es como si fuera una película de todas. Lo que no sé, el Tarzán era ese que nadaba, que ganaba todas las medallas olímpicas. Bueno, es que todos son muy jóvenes. Ostras. ¿Has visto nunca ninguna de Tarzán, tío? Sí, hombre, claro. Yo la he dibujado. Pero esa, ¿no? Pero Tarzán y salían los monos, que era la chita, y cuando salían los negros con las lantas caras de ellos, yo me cagaba los pantalones. Bueno, lo comían todas las noches, igual que tú con Indianajones. Esas ya son más antiguas. ¿No has visto ninguna? No, la verdad es que no. De Tarzán sí que he visto, antiguas, pero no esas. Preguntarle a vuestros papás y a vuestras mamás y veréis cómo se lo han visto. Blanco y negro eso. Ridículo, que se son los ridículos. Uy, madre de Dios. Bueno, hablando de Tarzán, que está en la selva, habría que hablar de que en esta película Harrison Ford otra vez tuvo problemas. Y es que al montar en el elefante se hizo una hernia discal. Uf. Y la verdad es que he estado informándome... Parece el pupas ese tío. Sí, sí, sí. En la tercera ya no pasa nada, pero vamos. En la cuarta pasa... Bueno, en la quinta sí que ha pasado. O sea, en la quinta seguro que pasa porque ya irá en taca-taca Harrison Ford. Pero bueno, se hizo una hernia discal y Spielberg tuvo que... Bueno, él mismo no, pero bueno, tuvieron que meterle una cama de hospital para que entre toma y toma se metiera ahí a dormir o a descansar. Y el doble de acción hizo la mayoría de tomas en las que no se le ve la cara directamente. O sea que Harrison Ford en esta película participó poco. Bastante poco. Habría que comentar un poco el reparto de la saga. Porque Harrison Ford a qué nivel estaba en esa época. Hoy en día Harrison Ford es muy famoso, todos lo conocemos, pero tampoco era actor profesional. Empezó de carpintero. Claro. ¿Como Jesucristo? ¿Como Jesucristo? Como San José. San José, claro. Mira si es famoso. Y nada, venía de hacer en el 77... Bueno, hizo American Graffiti con George Lucas, si no me equivoco, antes de Star Wars. Luego hizo Star Wars, hizo el Imperio de Contraataca en el 80 y poco también. Y luego hizo Blade Runner, que también fue en la época famosa. La primera de Blade Runner. Y a propósito de Henry, también es de él. Y la del fugitivo ya es más posterior. Es que a mí Harrison Ford me pilla mayor. Pero Harrison Ford es un actor... Único testigo. Mira, Harrison Ford tiene un carisma increíble. Sí. Pero Harrison Ford es un actor que a mí no me parece interesante. No es un gran actor en cuanto a interpretación, ¿no? Que digamos... Pero a ver, mucho mejor que... Rambo era, no. ¿Silvester Stallone? Sí, Silvester Stallone. ¿Os gusta mucho comparar? Yo no os he comparado a nadie. Os gusta mucho comparar a vosotros. Así hay más salseo. No hay que comparar. Cada uno en su estilo, pues... Harrison Ford, quieras o no, Indiana Jones puede ser Han Solo vestido con sombrero y látigo, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé. Es un actor que, bueno, está ahí donde está porque es bueno. Pero no es un actor, no es un Robert De Niro o un Tom Hanks. Yo pienso que los actores están bien. Porque yo conozco... A ver, a ver qué va a soltar. No, que a Robert De Niro no le gusta. Las películas que hace Robert De Niro, por lo que sea, no le gustan. A mí me encanta. ¿Eso conoces a uno que no le gusta? Sí. Porque yo digo, hostia, esta película de Robert De Niro y tal, no le gusta. Por eso que a lo mejor los actores, igual que los artistas y todo el rollo, hay gente que le gusta y hay gente que no. Quitando de que sean buenos o malos, te pueden gustar o no te puedan gustar. Efectivamente. Entonces hay gente que simplemente porque es de ese actor ya no la ve. Claro. Porque hay gente que no le gusta el cine español y no ve el cine español. Hay gente que no le gusta el cine... A Marcos no le gusta Mario Casas, no... Ay, pues a mí me encanta. Sí, ¿no? A mí el Mario me encanta. El pronuncio es el último que ha hecho, es increíble. Me vuelve loco. Hay que comentar eso, ¿eh? El Mario y su hermano también, los dos, me encantan. Bueno, sea como sea, Harrison Ford llena la pantalla. Eso está claro, que el tío es un crack. Y en esta película, pues está... Pues a lo mejor sí que se le fuerza más por ese momento que está poseído, incluso va a matar a Tapón, que es el acompañante. Que Tapón y el nombre de la chica de esta película también viene de otros dos perros, de los perros de los guionistas. O sea, que no sé por qué les ha pegado con los perros, pero bueno, siempre van así. Un homenaje a los perros. Y esta película, la verdad es que es de las que más recuerdo de pequeño. Esto es Al salir del cine. Bueno, y la música, pues lo mismo que comentaba en el anterior programa. Pero aquí vamos a hablar un poco de... Es que realmente el tema principal de Indiana Jones se repite en todas las películas. Al final también es un poco la estructura de la historia. Que sí, que la segunda se vuelve un poco más oscura. Con ello también la música se vuelve oscura. Pero si en el anterior programa hablábamos del tema principal, vamos a hablar ahora del tema principal de amor. Porque como has dicho, Indiana Jones siempre tiene un romance en cada peli. Y John Williams aporta un tema romántico a esos momentos en cada película. Y es ese tema que estamos escuchando. ¿Qué instrumento está sonando, señor X? Este creo que es... ¿La dulzaina? La flauta. ¿La flauta travesera? Correcto. Muy bien. Hombre, más costoso. Juro que no estaba planeado esto, ¿eh? Esperaba un poco más de nivel. No, pero es que al final... Es broma, es broma, ya lo sé. Yo sé más de lo que parece. Lo que pasa es que no quiero decirlo, ¿eh? Bueno, pues escucha la flauta. El amor. I'm all you know. Bueno, pues John Williams, al igual que dije en el anterior programa, que utiliza una instrumentación específica para un personaje, en este caso el héroe de Indiana Jones, pues aquí en el amor utiliza la flauta. Y no recuerda nada a otra banda sonora. Dice la flauta, dice. La de Ana, que sí. Sí, la flauta. No, no, para decir que en el amor utiliza la flauta, pues me parece lógico que utilice la flauta en el amor. ¿Pero por qué te parece lógico? Coño, porque en el amor si no coge la flauta, ¿qué va a coger? ¿Un costipado? Pero te parece lógico porque John Williams ya lo ha hecho. ¿Sabes? Sí, sí. Bueno, ahora escucha este. Que te has razón, que coge la flauta y ya acabo. Está en otra onda. Ya lo sé, ya. Es que... Y la armónica también. A la de Anakimipadme, ¿puede ser o algo de eso? Ah, nada, bueno. No, Anakimipadme es... Es más tarararara... Sí, pero... Sí, eso es otro temazo, ¿eh? De John Williams. Pero ese utiliza el corno inglés, yo lo voy. Al principio, luego con toda la orquesta. Pero no, vamos a escuchar otro tema que se parece mucho al tema romántico de Indiana Jones. A ver si encontráis parecido. Porque qué sonido está sonando... O sea, qué instrumento está sonando ahora. Ahora la... La esa, ¿esa que gasta a los peruanos? ¿Cómo se llama? ¿Esa de madera? No, hombre, no. ¿No? Al principio había sonado otra flauta. Pues juraría que era esa. Y este tema... ¿Esto qué es? Es el tema romántico, el tema de Leia, en Star Wars. Ah, Star Wars. Es verdad que no lo habíamos nombrado ahora. Star Wars. No lo habíamos nombrado hoy. No, no. Me había quedado así un poco despistado. Sí, sí. Pero es que Indiana Jones recoge mucha música. Al final es el mismo compositor. Y tampoco se llama mucho de Años de Diferencia. Entonces, me parece curioso. Al final, John Williams también tiene que reciclar sus temas, ¿no? Claro, claro. Pero aquí es que hay bastantes cosas que se parecen. Empezamos por la flauta, ¿vale? Que utiliza la flauta para los temas de amor. Muy bien. Repetir, ¿sabes repetir, señor X? Para que veas que te estoy atendiendo. Vale. Y luego, en música, entre nota y nota, se llama intervalo, ¿no? Y utiliza el mismo intervalo del tema de Indiana Jones y el tema de Leia, en Star Wars. Y eso también nos recuerda uno de los dos temas al otro. Porque es algo que se oye a primera escuchada. Al menos para los músicos. Al menos para los músicos. A mí me han faltado dos. Me han faltado dos escuchadas. Yo no he visto Star Wars. ¿Para que veas? Lo decimos en broma, pero para que veas la influencia que tiene Star Wars. Claro. En todo. No, no, no. En él, sobre todo. También es verdad. En él, sobre todo. Es que quieras uno, John Williams... Bueno, en fin. En fin. Me voy a contestarte. John Williams también. No te he hecho ninguna pregunta. Pero yo creo que también nuestra generación de Star Wars la tiene más presente, ¿no? Bueno, bueno. Yo soy mayor de Tarzán y vosotros soy más de Star Wars. Bueno, sea como sea, John Williams repitió también la tercera película. Vamos a dar un poquito de caña que hay que hablar aquí. Sí, sí, sí. Bueno, repite la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. He dicho primera, quería decir tercera. No, no, has dicho tercera. Lo que has dicho ya, me había mareado. Bueno. Aquí en el programa, madre mía. Bueno, la cosa. Que en la tercera película Spielberg quiso redimirse porque hubo un montón de críticas fatal a la película. Que también estuvo nominada a Oscar, esta película. Pero hay que hablar de los premios. Ganó secundario también, poquito. Sabéis que la música, la primera, la del 81, estuvo nominada a Mejor Banda Sonora, a los Oscars. Pero no ganó. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó, señor X? ¿Quién sabrá? Vangelis. Le quitó el Oscar a John Williams. Ya ves. Vangelis. Qué fuerte. Pero bueno. Continúa. De una pelona. Disculpanos. Las críticas del templo malito fueron muy malas, la mayoría. Entonces Spielberg le sentó fatal. Segundas partes nunca fueron buenas. No por eso, sino por el tono. La gente decía que era demasiado... Incluso cambiaron la categoría. O sea, no para niños, sino para PG-13. Se creó esa categoría PG-13 que te sonará. Porque los niños no podían ver sacando un corazón del pecho así de repente. Total, que en la tercera película, que era ya el cierre... ¿Qué te ha pasado, señor X? Que se me haya dormido el pie. Dime. Se me ha quedado dormidito el pie. En la tercera película, Spielberg quería redimirse, ¿no? Dijo él textualmente pedir perdón a los fans. E hizo una película legendaria también, la última cruzada, con Shane Connery. Y con ese inicio tan brutal de... Dando con ese niño, ¿te acuerdas del inicio? Sí, sí, sí. Ese niño que se mete en el tren del circo, coge su lático por primera vez para ganar al león, le dan el sombrero. ¿Y sabes quién es el actor, ese niño, que hizo? ¿El de Indiana Jones? ¿El de Mami? No. Yo qué sé, como me ha hecho esa cara, digo, será él. Ay, madre mía. Yo qué sé, hostia, se me ha dado miedo el pie, tío. Hostras. Es el hermano de Joaquín Fénix, River Fénix, que murió también, que te comenté. ¿Ah, ese que comentaste que estaba pinzado? Sí, bueno, sí. ¿No te hiciste eso? No, dije que era drogadicto y demás. Le murió ahí de... Pero bueno, era el hermano de Joaquín Fénix y ese inicio es increíble. Ostras, en Indiana Jones también aparece este, el Doctor Otopus. Claro, en la primera. Sí. Alfred Molina se llama, en la primera. Ostras. Y ese inicio para mí es increíble y se da sentido a porque lleva el látigo, sentido a porque es como es y a cómo hacen ese match cut que se llama, que un match cut es poner un objeto, en este caso el sombrero, que se baja la cabeza del niño joven y la levanta mayor. Y aquí se dice la frase... Pero cuando el niño está mirando que dice que es Indiana Jones, el que está robando la cruz esa, no es él, pero van a entender que es él. ¿Eso por qué? Que ahí me hice yo un poco un lío. ¿De pequeño? Claro. No, 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 no. Él ve que están robando eso. Y el gordito y él dicen que era Indiana. Es Indy, no sé qué. Y él, es él, pero no es él. Claro, es joven. No, no, no me entiendes. Tú dices que el que... El que estaba robando... El que roba es Indiana Jones. Sí. O sea, que le llama él Indiana Jones. La película la llaman Indy. Es Indiana Jones, decían que era Indy. Y entonces ahí me lio yo, porque no era él, pero luego el chiquillo sí que era Indiana Jones. La pregunta es, ¿qué ha pasado ahí? Que me lo expliquéis. ¿O no os habéis enterado? Sí. Lo que ha pasado es que tú dices que el nombre de Indiana Jones lo coge el niño en ese momento del hombre que está robando. Claro. Claro, que lo hacen de forma que parece que sea él. Esa es la tercera, ¿no? Correcto. Lo visten igual que como él ya... Entonces, él como se copia de él. Es que ese hombre es muy importante para Indiana Jones porque ahí se dice la famosa frase de hoy has perdido, pero no te acostumbres a que te guste. Esa más o menos es la frase. Y ahí empieza el desarrollo de la película, de que Indiana Jones tiene que ir a por su padre, que está secuestrado por los nazis, porque van a buscar el santo grial para hacerse inmortales. Y otra vez los nazis, como lo que he comentado, la película El templo maldito se ambienta antes de La Arca Perdida, Steven Spielberg quería hacer ese homenaje a los fans para cerrar y la volví a hacer los nazis los malos. Vuelve a haber un interés amoroso también, como en la primera más claro. Y es un homenaje a esa película. Y he de comentar que esta película también la recuerdo un montón, sobre todo al final, con esas pruebas que tenían que hacer allí, en ese templo. ¿Tú no te acuerdas de eso? No, que no he podido, no, mal tiempo. Y bueno, La Última Cruzada es un cierre... Es que Indiana Jones a mí me parece una trilogía súper sólida y la verdad es que no sé, de las mejores de la historia del cine, la verdad, creo yo, para mi gusto. Bueno, queda la cuarta, ¿eh? Queda la cuarta película. Yo... Hay mucha gente que dice que la cuarta no existe, porque... Pues a mí, mira, será mejor o peor, ¿cómo se llama? ¿El templo de la calavera de cristal? Algo así. Puede ser, o la calavera de cristal. ¿Pero eso ya está rodada? Sí, hombre, se estrenó en 2008. Ah, vale, vale. Pero pasa también un poco como... Es que no lo hemos dicho demasiado, Star Wars. Que hay muchos años de diferencia, ¿no? Porque sacas la cuarta, si ya se dijo que en la primera iban a hacer tres más, ¿por qué la sacas tan tarde? Por la panoja. Porque dejas enfriar, ¿no?, la trilogía y luego lo sacas y tal. A ver, puede ser peor en cuanto a novedad, obviamente no, porque ya sabes de qué va a ir Indiana Jones. Se intenta hacer que tiene un hijo y que ese hijo va a heredar el sombrero. Claro. Pero no funcionó. Sombrero no se le cae al tío, ¿eh? Que esa película ya sí que mete ciencia ficción, porque va de alienígenas y todas esas cosas. Sí. A ver, está entretenida, pero no llega al nivel de las antiguas. A mí me gustaba, ¿eh? A mí me gustaba el hijo. O sea, me gustaba el actor. ¿Silla la Buff? ¿Se llama? Sí, a la Buff se llama. La Buff. Se llama la Transformers. Claro. A mí me gusta Michael Bay y Transformers, pues... No, que mal que Michael Bay trabajó en la primera película. ¿De Indiana Jones? Correcto. ¿De productor? De productor, no. Estaban los efectos especiales. No me extraña, si es que te ha volado de la cabeza. Si no me equivoco, ¿eh? Yo me parece haberle ido. Me extraña que te equivoques tú, Marcos. Pero llevo todo muy bien estudiado. Por eso te digo. Y no miro nada, ¿eh? Si me equivoqué yo, vale, pero que te equivoques tú y él. A ver, en la tercera y en la cuarta la música sigue siendo bastante parecida. Al final el tema principal ya está compuesto, el tema de la muerte también está compuesto. Y claro, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer cosas más. Ahí se arraba una pasta. No, pero por ejemplo... Ahí se arraba una pasta, ¿eh? Es que no lo hemos hablado suficiente. En Star Wars... ¿Cómo ves con Star Wars? ¿A que me voy? Se utiliza muchísimo más. Acabarás viendo. Película nueva, temas nuevos. Y un poco también Star Wars. Película nueva, personajes nuevos. Indiana Jones es como que... ¿No? Es que Indiana Jones le pasa un poco a lo mejor como Terminator. Que tienes la unidad de Terminator y en este caso Indiana Jones la trilogía. ¿Qué vas a contar más? Otro nuevo tesoro... Es que Harrison Ford... Steven Spielberg ha dicho que Indiana Jones es Harrison Ford. Se ha acabado. Entonces como no lo rejuvenezcan con tecnología de efectos especiales... Se va a acabar al final Indiana Jones. Igual que no va a ser siempre Schwarzenegger Terminator. Ya, pues pueden sacar otro. Elijo... Es lo que intentaron en la cuarta. Intentaron, pero bueno. Está programada a las 5, si no me equivoco, para el año que viene. Se llama Indiana Jones 5 escape del geriátrico. Ah, pero ya hay. ¿Tú quieres el título? Claro, escape del geriátrico. Tú que eres director del cine, compras los derechos y haces tú lo otro y el musiquitas. Y el musiquitas aportas todo el dinero y tú... Musiquitas. No es musiquitas, quiere decir el músico, coño. Es un tipo de tipo simpático. Musiquitas y el camaritas. Ah, no. Camaritas no ha dicho el director. Musiquitas he dicho a él porque es simpático. Bueno, la cosa es esa, que después del... A ver si os besáis aquí en directo. No, no, eso es cuando vayamos los tres cogidos en la mano. Sin problemas. Bueno, la cosa es esa, que... Hay que hacer un programa en la playa, ¿eh? Bueno, si ya no os cuesta aquí grabarlo. ¿Ya ha terminado? No, espérate todavía, ¿no? Ah, cuando han dicho un minuto. Te están diciendo de control aquí. ¿Qué va a quedar? Madre mía, parece que me vayáis borrachos, tío. Pues no vamos, pero el día que vengamos verás, Richard. Bueno, la cosa. Hemos ido con un poquito de prisa, pero bueno. En general, Indiana Jones. Hemos comentado ya que esa cuarta película, pues, está un poco fuera de lugar. Hay mucha gente que no la considera parte de la historia. De la tecnología original, pero yo creo que aporta algo nuevo. O sea, al final es como un remake. Es lo mismo, pero con mejores efectos especiales, en HD, en 4K. Sí, no sé. Yo soy un amante de la tecnología, tío. Y la 5 ya veremos lo que pasa, porque Harrison Ford es Indiana Jones. Spielberg no es el director, porque se... Será la primera que no dirige él. Será de productor, porque tuvo discrepancias en el guión, y no va a ser el director. Y el director va a ser James Magnol, que es el de Logan. Ah, verdad. Sí, pero otro director que nunca ha dirigido algo que haya escrito él, ¿no? Que siempre le han dicho... Es un director que ha hecho muchas pelis, y suelen ser sí de encargo. Suelen ser de... Bueno, de encargo. Me refiero que no las hace él, pero son guiones. Claro. Es un director de old school. Tengo esto, diríselo tú. Parecido a Steven Spielberg. Spielberg nunca ha hecho guiones así 100% él. Entonces, veamos a ver qué sale de las películas. Vamos a... Si quieres, nos despedimos con un poco de música. Claro. Vamos a despedirnos con el número musical de Indiana Jones 2. ¿Eso hay que vas a poner de Star Wars? Hombre, no. Es que no paras de hablar de Star Wars. ¿No lo has visto? Me pensaba que ibas a ponerlo. ¿Star Wars? ¿Esta cuál es? Esta de Indiana Jones 2. Es el opening de Indiana Jones 2. Eso que están ahí con el veneno, que hay un número musical y tal. Aquí Williams quería hacer referencia a los musicales de la Edad de Oro de Hollywood. De Bailando Bajo la Lluvia y... Efectivamente. Y West Side Story. Y mira, hablando de West Side Story, Spielberg va a decir... ...la nueva de West Side Story. ¿Soy yo? Un remake. Un remake. Yo creo que los próximos programas o los que vengan después hay que hacer algo de actualidad. Sí, sí. Está ya bien. ¿No? Sí. Nos cogemos de la manita y nos vamos ahí al cine. ¿Al alucine? Al alucine. O al Yelmo. Bueno, el Yelmo no, que no patrocina. Al Marvy. De momento. A mí me gustaba el Marvy. O al Marvy está al lado de mi casa. Eso. Uy, ya he dicho dónde vivo. O vamos al autocine con el coche. Ahí, ahí, ahí. Con tu Ferrari. Al Ferrari. Con el tractor. Bueno. Nos despedimos. Este especial de Indiana Jones de dos programas. Hemos ido bastante corriendo porque ves que nos da para hablar más todavía. Y más con lo que sabemos nosotros. Tenemos suficiente para... Y con todo lo que sabemos, imagínate. Es que con el señor X se hace un poco más... Ameno. Sí. Pero bueno. A vosotros os hace más ameno, ¿eh? Más rodado. Más mich. Adiós. Bueno, aquí se acaba este programa de Indiana Jones. Este especial de dos programas. Y bueno, seguiremos aquí haciendo programas, señor X. Nos vamos hasta la siguiente. Muy bien. Chale. Ya veremos si vengo yo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.